Si dice que el tesoro está en el corazón Tu corazón expresó de tu amor Puedes dejar tu amor aquí Donde ladrones hurtar O llevarlo donde hay seguridad Hay un tesoro tan final El aceptar que yo le hago Que le da un motivo para vivir Y Cristo es mi tesoro Le da razón de mi existencia Y Él será mi razón hasta morir Si tú preguntas dónde estás A dónde te diriges Él nos llevó un mundo que seguir Solo sigue el mapa que Él dejó Y camina en sus pasos Fallar no puedes No es fácil pensar Hay un tesoro al final De la senda que yo le hago Y me da un motivo al vivir Y Cristo es mi tesoro La razón de mi existencia Y Él será mi razón hasta morir Hay un tesoro al final Hay un tesoro al final De la senda que yo le hago Que le da un motivo al vivir Y Cristo es mi tesoro al final Y Cristo es mi tesoro La razón de mi existencia Y Él será mi razón hasta morir Y Él será mi razón hasta morir Y Él será mi razón hasta morir Y Él será mi razón hasta morir